¡Suscríbete al canal! He articulado esta conferencia casi como una lección y en ese sentido además vistas de la no dificultad del tema sino del tiempo en el que vamos a disponer, una hora, seguramente consumiré la hora a la espera de que se susciten cuestiones que seguro se suscitarán. He preferido en esta ocasión, aunque no es mi estilo, organizarlo en torno a un powerpoint para que se pueda fijar mejor la atención, se puedan ver imágenes, se pueda leer algún texto que si lo leyera yo solo sería francamente muy difícil de captar su sentido, su totalidad y también que se pueda percibir, digamoslo así, el núcleo argumentativo, lo que es la línea de la argumentación. Después de todo voy a presentar una propuesta personal sobre la cuestión. Ahora vamos a meternos para derivar un poco la cuestión. Y esta propuesta personal, como en general toda la propuesta, pues está sujeta y tiene estado a crítica e incluso tiene estado a una franca oposición. Vamos a hablar de, digamoslo así, el arte después de la muerte del arte. Una especie de contradicción, porque si ha muerto como es posible que continúe. En definitiva, vamos a estar hablando de lo que se llama de una manera muy incierta el arte moderno, pero con un problema respecto a la expresión, porque por arte moderno podemos entender el que comienza en torno al 480, el siglo XV, incluso antes. Pero yo me voy a referir con esta expresión, pero yo me voy a referir con esta expresión arte moderna y lo digo de antemano, justamente a lo que ocurre después de la muerte del arte. Para, digamos, aclarar un poco este propio título, para los que no lo reconozcan, nada mejor que referirse a la altura a partir del cual se habla de ese después. Porque es evidente que el después hace alusión a un momento determinado. Ese momento determinado fue, en cierto modo, enunciado por un filósofo clave en nuestra discusión y en todo lo que tiene que ver con ese significado de después. Ese filósofo es Hegel, quien dicta en torno a 1818-1819, ahí al lado, es decir, hace, en cierto modo, bien poco, dicta unas lecciones que nunca llegaron a ser publicadas como libro, que continúan a lo largo de los años 20 y que fueron recopiladas por sus alumnos. Unas lecciones a las que él mismo le puso el título de Lecciones sobre Estética. En su introducción dice algo así como esto. Es una traducción y pasa algo así como esto. En lo tocante a su supremo destino, el arte es y permanece para nosotros un pasado. Con ello, ha perdido para nosotros también la verdad y vitalidad auténticas. Y ha sido relegado a nuestra representación. Bueno, ya en 1820 se habla del arte como de algo pasado, pero cuidado, de algo pasado en lo tocante a su supremo destino. ¿Cuál era ese supremo destino? De esto voy a tratar un poquito este principio de la conferencia y sobre todo para poder entender en qué medida, en qué medida cuando el arte abandona ese supremo destino y cae en la esfera de la representación, no vamos a tratar de decir de qué va eso, se puede hablar de un arte pasado o se puede hablar del arte como pasado. ¿Qué es lo que viene después? Eso es. Y de eso vamos a contar. En lo tocante a su supremo destino, puede querer decir algo que el propio Hegel explica solo tres líneas después. Es un texto que les voy a proponer ligeramente largo, pero que esconde prácticamente el sentido de toda mi conferencia. Lo que suscita las obras de arte en nosotros a día de hoy, hablamos aproximadamente de 1820, no es ya solo el deleite inmediato, sino nuestro propio juicio desde el momento en que superitamos a la consideración de nuestro pensamiento tanto el contenido y los medios en que se presenta la obra de arte, como la adecuación o inadecuación de ambos. Por eso, en nuestra época, y yo les digo, sigue siendo la nuestra, ciento y muchos años después, en nuestra época, la ciencia del arte es aún mucho más necesaria que en los tiempos en los que el arte ya proporcionaba de por sí una completa satisfacción. El arte nos invita a que lo consideremos mediante el pensamiento, y no precisamente como el fin de volver a provocar arte, sino como el de ser capaces de reconocer de manera científica que sea el arte. Necesaríamos seguramente varias horas, un seminario completo, para explicitar completamente este texto. No lo tenemos. No tenemos ese tiempo y vamos a tratar de arreglar. El texto de Hegel está presentando una oposición radical entre, fundamentalmente, dos significaciones. Una, la que yo he marcado ahí en azul, el deleite inmediato. El otro, nuestro propio juicio. O sea, lo que más tarde, en la siguiente línea rojo, habla de nuestro pensamiento. Para terminar diciendo que es necesario hoy en día, en aquel momento y a partir de aquel momento, hermano, lo que sí hay que ver. Para considerar el arte, reconocerlo de manera científica, de manera que tiene que ver con el saber, cuando ciertamente el arte era, o pertenecía esa actividad a una esfera ajena a lo científico, ajena al saber, ajena a la verdad en el sentido natural de que esto es así, y de que un juicio, un enunciado, puedo demostrarlo o no demostrarlo. Se están oponiendo entonces, se están oponiendo dos términos. Uno de ellos, fíjense ustedes, que paralógico, tremendamente difícil de delimitar. ¿Qué es eso del delito inmediato? Todos nos sentimos en alguna ocasión, desgraciadamente no en tantas. Pero, curiosamente, paradójicamente, se nos escapa permanentemente la posibilidad de definirlo, delito inmediato, el placer inmediato. Inmediato significa, sin que intervenga para nada un concepto, sin que intervenga para nada el pensamiento, el puro placer, la pura satisfacción de ver, de sentir algo. Fíjense lo que estoy diciendo. Ver y sentir algo ligado, por lo tanto, a la sensibilidad, a la materia. Hablamos, en cierto modo aquí, de un goce producido directamente por los sentidos, por la sensibilidad. Y, naturalmente, el arte es con lo que tiene que ver. Ese deleite inmediato es, justamente, esa relación inmediata con la obra, con la manifestación artística, es, justamente, para Hegel, a principios del siglo XIX, lo que está lentamente desapareciendo. No es que desaparezca el placer inmediato, ese deleite, pero está mediado, está vinculado, está unido a nuestro juicio, al pensamiento. Fíjense, en cierto modo, en cierto modo, y considerenlo ustedes, el pensamiento casi siempre viene a estropear el placer. Cuando, ¿verdad?, estamos disfrutando, reconociendo ese deleite inmediato, que puede ser de cualquier naturaleza. Incluso voy a poner ejemplos que no tienen que ver con el arte. Incluso, piensen ustedes en el placer que puede inspirar o dar una, o satisfacción, una comida. Si nos ponemos a pensar en el colesterol, ¿verdad?, se nos estropea el placer. Si nos ponemos a pensar en que esa digestión va a ser lenta y seguramente desagrade, se nos estropea el placer. Cuando introducimos una referencia, una diferencia conceptual, nuestro propio juicio empieza a ensombrecerse ese deleite inmediato. En cierto modo, hay una tensión entre el juicio, el pensamiento y la cosa que nos impresiona y nos deleita. Es decir, la inmediatez es algo que se tiene o no se tiene y cuando se piensa, cuando se piensa, deja de ser inmediatez. Esa es otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? En términos de Hegel, representación. No es lo mismo, ¿verdad?, una buena comida, una representación de una buena comida. Lo que nos produce, generalmente, ese deleite inmediato, no es la representación de la comida. Pónganos ustedes cualquier plaje. Si no, la comida que nos estamos comiendo. Y que tiene que ver, justamente, con ese o eso que Hegel reconoce como inmediatez. Desde el punto de vista filosófico, esta relación entre inmediato y inmediatez es complicada. Voy a apartarla de lado para avanzar en nuestra conferencia. Se podría decir que Hegel en ese texto, el que considera el arte como un pasado, está reconociendo un camino de pérdida. Cuando el arte en lo tocante a su supremo destino, un supremo destino que tenía que ver, naturalmente, con la evocación y el despertar ese placer inmediato. Pero que tenía también que ver con la presencia en la obra de algo que se nos escapaba conceptualmente. Por ejemplo, lo divino. Por ejemplo, la belleza. Significaciones imposibles de definir bajo una determinación, bajo una idea, si no queremos tardarla. No queremos tardar más. La belleza se siente, se ve, se percibe de manera inmediata o es ciertamente otra cosa. O es ciertamente otra cosa. El camino que Hegel está describiendo en ese comienzo del siglo XIX, está definiendo el destino del, casi diríamos, el nacimiento de lo que llamamos arte moderno. Es decir, el arte que poco a poco va abandonando la inmediatez para introducirse en la esfera de la reflexión. Reflexión es lo que acabamos de llamar hasta ahora el pensamiento, nuestro juicio. Fíjense ustedes lo que es reflexionar sobre algo. Reflexionar sobre algo es no tener ese algo inmediata y directamente. a la mano, sino distanciarse de ella. Una propia palabra reflexión tiene que ver con ese reflejo. No es la cosa, sino lo que se refleja de ella, gracias a lo cual podemos pensarlo o pensarla. En cierto sentido, se podría decir que el camino que lleva del arte cuando no tenía el significado que tiene hoy, y nos alentaremos enseguida en eso, a lo que podemos llamar el arte moderno en el sentido de lo que Hegel dice que nace a comienzos del XIX, es el camino de la inmediatez a la reflexión. Fíjense ustedes, para seguir vinculándolo, y por eso he hecho este juego también de colores. De alguna manera, lo que he llamado hace unos minutos inmediatez, es lo que tiene que ver paradójicamente con lo ininterigible. Recuerde, la camina no hace eso, estoy simplemente disfrutando, con lo inaccesible en el sentido en que, justamente, el arte evoca, mediante su presentación, evoca aquello a lo que no llega el pensamiento, aquello que el pensamiento simplemente devaluaría completamente. Pensemos en todos esos sentimientos y percepciones y realidades que el arte ha traído ante nuestros ojos. La llamada del Dios, la muerte del Dios, el dolor, la victoria, el triunfo, la enfermedad, a veces, otro tipo de realidades, de hechos, que, de alguna manera, siempre nos trascienden, están más allá de nosotros. El arte tenía, precisamente, esa capacidad de presentar delante eso inaccesible, eso ininteligible. Presentarlo de alguna manera, hacérnoslo ver. Pues bien, de alguna manera, esto es lo que significa la iniciación de la reflexión. El hecho mismo, el hecho mismo, de querer hacer accesible lo inaccesible, de querer hacer inteligible lo ininteligible. ¿Alguien ha dicho? El arte es justamente lo que permite presentar lo que el hombre no puede mirar cara a cara. ¿Qué no podemos mirar cara a cara? No podemos mirar cara a cara a la muerte. No podemos mirar cara a cara al dolor, porque cuando estamos influidos por él, estamos fuera de nosotros. No podemos mirar cara a cara al placer absoluto. No podemos mirar cara a cara a la belleza absoluta. Y de alguna manera, el arte ha sido, justamente, lo que ha presentado, el intento por presentar eso inaccesible, eso indescriptible, que no nos podemos, que si nos lo representáramos, mediante una idea, mediante un concepto, como dije antes, lo devaluaríamos. La reflexión se propone, entonces, hacer digerible todo eso, que de alguna manera se nos escarrega. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio visual, que tiene que ver, ya dentro del arte moderno, según los cánones de la historia del arte, pero que tiene que ver con esta lenta transformación que va de la inmediatez a la reflexión, para poder delimitar mejor ese concepto. Son ocho imágenes, podría haber puesto cuatro, he puesto ocho, sencillamente para hacerlo accesible en esta sala, porque, naturalmente, se justificaría lo que voy a señalar, si pusiéramos muchas más, si pudiéramos ir poco a poco, poco a poco, delimitando lo que quieran. Pero veámosla, simplemente. Y percibamos, sobre todo, su recorrido, desde 1425 hasta 1953. ¡Gracias! 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 Por esto, por esto, y por esto, a Jackson Pollock, al expresionismo abstracto, por lo que Pollock llamaba la acción Page, la acción de pintar! Bastaría estas ocho imágenes para descubrir el sentido mismo de la Historia del Arte Moderno. Fíjense en algo que es ya de suyo sin tener mayores conocimientos de Historia del Arte en algo muy fácil. Todo el mundo entiende. Yo voy a corregir. Todo el mundo cree entender esta imagen. Yo no estoy tan seguro. Pero todo el mundo cree entenderla. En cualquier caso, lo que como observadores podemos seguramente ir señalando, es que en estas primeras cuatro imágenes, pasando por las como no irreemplazables meninas, el perro sin hundido de Goya de 1822, hasta esta catedral de Juan de Monet de, prácticamente, que roza el siglo XX, podemos ir reconociendo, o podemos ir señalando, que nos estamos perdiendo nitidez. Estamos perdiendo la propia delimitación de la figura poco a poco. ¿Qué es esto? Perro sin hundido, lo llama Goya. ¿Y qué es esto? ¿La catedral de Juan? ¿O lo que Monet vio en aquel momento? ¿Qué está pintando Monet aquí? ¿Está pintando la catedral? ¿O está pintando su propia visión? Cuando llegamos aquí, es decir, al siglo XX, las primeras cuatro imágenes que he reproducido son hasta el siglo XX. A partir de aquí nos encontramos con cuatro ejemplos que son estos, y podrían ser otros, naturalmente. Esta imagen de Picasso, o que Picasso titula, Hombre con Pipa, de 1916. Esta imagen que es esta imagen que es la composición de 1923. Esta imagen está mal tomada, porque no está mal centrada, porque ustedes saben, cargo de Malevich, de 1924, que simplemente titula Círculo Negro. Por último, esta imagen de Jackson Pollock, que es regionista americano, que titula Los Tatos, Los Postes, perdón. Vamos a ver. No resalta pensar mucho para darse cuenta de que las primeras cuatro imágenes, las imágenes que llegan todavía incluidas a la de Monet, hasta finales del XIX, frente a las otras, todavía pretenden figurar algo. Todavía reconocemos una figura. Incluso diríamos que en la de Picasso, también hay una figura. Pero ¿qué le pasa a esta figura? Que es una figura que nunca podemos ver. Es una figura, por así decirlo, que tiene más que ver con algo, tiene más que ver con un concepto de figura que con algo que podamos reconocer en la realidad. O sea, no vamos a ver cotidianamente a un hombre fumando en pipa, bajo esta imagen, o según esta imagen. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que Hegel ha señalado en ese texto. Es decir, ¿qué se ha colado aquí? Aquí y aquí y aquí. Se ha no colado, ha ganado el protagonismo definitivo, lo que podemos llamar el concepto. Es decir, el artista no quiere imitar nada que esté viendo con sus ojos, sino que está creando algo que tiene que ver con su pensamiento. Esto es lo que se ha llamado, y las últimas cuatro imágenes, desde Picasso a Apolo, o las podemos reconocer así, esto es lo que nosotros llamamos hoy, de manera habitual y cotidiana, arte abstracto. ¿Qué significa aquí abstracto? Lo que ha perdido, el contacto con la figura tal como la vemos, y por así decirlo en su lugar, no sustituyéndola, sino al contrario, generando esa figura, lo que está activo y actuando es el pensamiento. La pura representación que surge no de la realidad, sino que surge de la mente. Naturalmente, naturalmente, la imaginación del artista. El arte abstracto, en cierto modo, cae dentro de ese esfuerzo del que habla Hegel. Dicho de una manera más coloquial, ¿puede realmente la imagen de Badevich suscitar un deleite inmediato? O más bien, lo que nos está exigiendo esta imagen, como esta o como esta, lo que nos está exigiendo es nuestro juicio, nuestro pensamiento para poder entenderla. Una comprensión que además no vamos a obtener comparando esta imagen con la realidad. Para empezar por tener una realidad que se parezca a esto, o diríamos, es una realidad creada, es una realidad abstraída en el sentido, por ejemplo, de que Kandinsky pretende, y muy legítimamente, señalar que justamente lo real es esto. Y no lo queremos. De la misma manera que Picasso habría dicho, si fuera o actuara como teórico, que es más real esta imagen del hombre fumando en pipa que un hombre fumando en pipa. Para empezar, como le pasa a todo el cubismo, porque el cubismo, frente a la realidad que reconocemos con nuestros ojos, los romanitos ojos, es la pretensión de presentar la cosa por todas sus caras, por todos sus lados. Y en ese sentido, para que Picasso, esta imagen poseería más verdad en la medida en que realmente representa todas las caras, las que vemos y las que no podemos ver, haciéndolas, recuerden la imagen de alta de antes, haciéndolas accesibles. Pero naturalmente exigiéndonos que un esfuerzo intelectual, conceptual, algo que entraba en ese arte antes de su muerte, no se exigía. Porque venía simplemente ligado a ese deleite inmediato que producía la imagen y que nos convocaba y nos vinculaba directamente con una realidad que no se podía conceptualizar. Dicho de una manera muy fácil. Todos habéis tenido la experiencia de visitar museos. Casi, en términos coloquiales, podría decir que esta diferencia entre el antes y el después, se vislumbra fácil, es ya algo o una actividad que tiene que ver con qué? Con el después. Porque antes no había museos. Voy más lejos todavía. Antes lo que no había era obras de arte. Lo que había era una, unas cosas, que justamente en determinados lugares, por cierto, sobre todo, las iglesias. A partir de un momento determinado, otro tipo de instituciones y las casas. Donde, por así decirlo, esas cosas artísticas, o que llamamos arte, nos acompañaban, sin que las tuviéramos, las tuviéramos, ya lo hemos atacado en esa época, o se cabería de obras, que verán como se veneran hoy en un museo. El museo es algo muy tardío, algo ya con esa muerte del arte. En la medida, justamente, en que el museo es un lugar que se ha creado, justamente, previo a definir que hay una serie de cosas que merecen el apelativo, y la calificación de arte. Pero iba, por otro lado, fíjense, y todos habremos tenido esa experiencia. Lo atrevo a decirlo, y si ustedes no lo hacen parte, pues no hay problema. Cuando vamos a una exposición museística, casi siempre, tanto tiempo como en las imágenes, las pinturas sobre todo, si es de pintura, o de escritura, si las dedicamos a qué? A leer las explicaciones que los comisarios, algunos de mejor manera que otros, han propuesto para qué? Para entender esas obras. De tal manera, de tal manera, que sin esas largas, y a veces amorridas, explicaciones que contextualizan, que pedagógicamente enseñan, que te están diciendo, supuestamente lo que hay allí, o lo que hay que entender, difícilmente reconoceríamos, por ejemplo, qué significa esto. Para empezar, porque estamos exigiendo algo que no se exigía a la cosa artística, que es una explicación. En cierto modo, la, entre comillas, la ventaja de esta imagen, cuidado, no es tan fácil, pero la ventaja de esta imagen, es que no nos la tienen, por lo menos, a los que somos cristianos, que explicar. Otra cosa es que intentamos todo lo que hay aquí, y que si nos introdujéramos en esta imagen, encontráramos problemas tan graves como los que suscita el cuadro, el círculo negro de Malevich. Tan graves como ese, por ejemplo, se me ocurre, pero no voy a ir por ahí, porque esta no es una traje de teoría de muerte. ¿Por qué generalmente, generalmente, el ángel aparece a la izquierda y la virgen a la derecha? ¿Por qué generalmente en las anunciaciones siempre hay un elemento, una columna, un jardín, una puerta que está entre ambos? Etcétera, etcétera. Curiosamente, estos elementos, que no el público, porque tampoco había público, que esto se presentaba, por ejemplo, en una iglesia, resulta que reconocía, ya estaba en el secreto de entender esa diferencia y esa separación entre la virgen y el ángel. Vaya usted a saber por qué, pero seguramente, sin mayores explicaciones entenderían por qué generalmente, no sé, la virgen, perdón, el ángel aparece a la izquierda, etcétera, etcétera. Los elementos que están aquí, estaban, por ejemplo, interiorizados, de tal manera que la competición era por reflejar de manera más bella una, en realidad, realidad intangible. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo aquí no se ve, y sin embargo lo vemos, no se ve en el sentido de que es un mensaje divino. Y los mensaje divinos, en realidad, cuando se quedan producidos a palabras, a su vez se devaluan. De ahí que la imagen sea, si cabe, más poderosa. El cuadro no es tan fácil, no digamos esto, que por muy figurativo que sea, esconde todo un misterio al que no voy a aludir ahora. Bueno, voy a aludir una cosa que es uno de mis temas perpetrados. Todo el mundo ve las meninas. Lo que no se ha explicado, el pintor, reflejado, pintándose a sí mismo, etcétera. La pregunta mía es, ¿por qué el ángel ha dedicado tanta tela del hierro, la mitad exactamente, si la midiéramos con un metro, a la parte de arriba? ¿Por qué? Esa verticalidad del cuadro. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Él diría, creemos que lo entendemos, pero quizá habría que empezar a explicar muchos elementos que están aquí, a la vista, pero que no. Se nos ha explicado. Imaginemos que el perro es el hundido de Goya, que sinceramente nadie sabe. ¿Qué significado tiene? Suponiendo que sea o es un perro. ¿Dónde está? ¿Ahogándose en la arena? ¿Dónde está? Bien, pensemos que arte moderno, o arte después de la muerte del arte, significa la exigencia de esa conceptualización, la necesidad de una explicación, la necesidad de reconocer un significado a la obra, que en el cuadro del frangélico no necesitamos. ¿Qué quiere hacer? ¿O qué significa esta pintura de Jackson Pollock? La pregunta qué significado tiene, seguramente ofendería ya al pintor. Y sin embargo, el arte que nosotros pretendemos quiere explicar esto. Fíjense, lo demás se habrá referido a ello, pero vamos a introducirlos en otra dimensión de la cuestión. De las ocho pinturas o imágenes que les he presentado aquí, solo las dos primeras están hechas por encargo. En el resto, a partir ya de la regoña, se ha roto la relación entre el artista y el patrocinador. No es una tontería. Se está escondiendo aquí un destino, en cierto modo, no sé si fatal, pero que ha cambiado por completo el escenario. Cuanto más fácil es, ¿verdad? Que un eclesiástico le encargue a Frangélico, a Berciano o a cualquier pintor de la época, una enunciación. El que encarga sabe que va a ser obedecido. Y el que tiene que obedecer, justamente por medio de sus matices y de sus grados y de su modulación, será capaz de hacer lo que le piden, pero diferente a lo que ha hecho Leonardo, por ejemplo, famosísima mujer. Pensemos que cuando esta relación entre el patrocinador y el artista se rompe, y se rompe ya, en este momento, en el que procede el gesto de Hegel, nos adentramos en un territorio ignoto. El artista es su propio patrón, es el que ordena, el que se encarga a sí mismo la obra. De alguna forma, de alguna manera, lo que está ocurriendo aquí, es que se comienza a perder todo un vínculo que tenía que ver con el encargo, y con unos contenidos y unos temas predefinidos. Lo que yo llamaría la introducción en una nueva soledad. Porque a partir de ese momento, la cuestión es, si ya no es el patrocinador el que evalúa y el que juzga, ¿quién juzga? Es imposible protestar mediante un solo factor, por eso propongo tres. La crítica conceptual comienza en este momento. La crítica conceptual del arte. El crítico que no es un artista, y que se pone a explicar lo que está viendo para los, digamos así, más ignorantes o más extraños. La crítica comienza a ser algo solidario del propio arte. Naturalmente, ¿cómo no? El artista no tendrá un patrocinador, pero vende su obra porque hay un público que la reclama. Y evidentemente, perdónos, tenemos por esto que el rasgado de vestiduras, el marcado, pone valor. Un valor que a veces es injusto, en la medida en que no es capaz de identificar o reconocer supuestos, creadores o artistas. Y a veces, a veces, se excede en el valor que le da otros. Por último, la obra misma está sujeta a las condiciones de su exposición. Fíjense, fíjense, a las condiciones de su exposición. ¿Desde cuándo el cáliz fue una obra de arte? Nunca. Esta época no se puso en un museo detrás de una vitrina, bien protegida. Esto ocurre cuando el cáliz ya no tiene el valor que tenía. Esto ocurre cuando justamente el que encargó el cáliz, encargó el cáliz más bello, porque eso agrodaba la liturgia. Perdón el atrayimiento al propio Dios. La belleza del cáliz estaba elaborada pensando en algo que no tenía que ver con la exposición para ser admirada como una obra de arte, sino con un uso interno y con un uso social. Basta que ese cáliz, cuando ya no es tan importante el cáliz, se ponga, se someta, se presente bajo una condición determinada para que justamente adquiera un valor en el museo. La crítica, el mercado, el museo. Tres de otros muchos factores que podría decir, articulan un horizonte, un escenario en el que se mueve lo que podemos llamar arte moderno desde el principio del XIX y del que nosotros somos o del que nosotros estamos a su vez involucrados. Porque somos incapaces ya, pero no porque nosotros somos incapaces y limitados, sino porque la obra de arte se expone de esa manera. No se expone en nuestras casas. No se expone en las iglesias, excepto si pagas una en todas y se ha convertido en un museo. Y, sobre todo, volviendo a Jesús, la obra de arte exige nuestro propio juicio. Incluso el juicio que dice, esto lo haría un niño. Bueno, muy habitual, ¿verdad?, cuando se ven muchas horas de arte, de sonar, ¿eh? No va a tener un niño. Pero, bueno, se dice generalmente porque no entendemos lo que está aquí. Seguramente, si lo entendiéramos, en la última exposición de Rock, por lo que fui la expresión más comentada, esto lo hace un niño. ¿Qué porquería? Bueno, la cosa es mucho más complicada. Pero, insisto, no estoy haciendo aquí una clase de historia del arte. Más bien reflejando, o señalando, con aquello tan claro que era lo artístico en el sentido de lo bello, vinculado a ese delito inmediato. Por ejemplo, cuando se iba a una misa y se veían los frescos de cualquiera de los grandes, o no más grandes, para deleite inmediato, eso es lo que ha muerto. Podemos decir que en el mundo contemporáneo, el que ha comenzado justamente después de esa sentencia de Kirill, el arte se ha vuelto tal problema que, en realidad, indisociable de la propia obra de arte que consideramos en el museo generalmente, indisociable de ella, como perteneciéndole, se plantea la pregunta de si eso es arte y de qué es el arte. No discutimos un resultado científico y no preguntamos por la ciencia cada vez que un resultado científico se publica o se expone. Sin embargo, la pregunta qué es el arte nos está acompañando permanentemente, porque a pesar de esa crítica conceptual, no hay concepto que lo satisfara. Y se puede decir que la propia visión de cualquiera de esas obras, de las cuatro últimas sobre todo, está suscitando justamente ese interrogante, porque se ha perdido el sobreentendido de qué será. Definitivamente tenemos a lo mejor que reconocer que el arte no tiene un significado definitivo. Y que hay que entenderlo más bien en el sentido de esta triple perspectiva de la crítica del mercado y del museo a los que me he referido. Vamos a abundar, vamos a abundar ahora en esta trayectoria, en este camino, que voy a, de alguna manera, hacer lo mismo, pero bajo otra perspectiva. Lo mismo me refiero a recrear ese camino de la inmediatez a la reflexión. Ese paso del arte que podemos llamar sobreentendido, al arte abstracto, al arte conceptual, al arte que exige de nosotros el juicio, el pensamiento. Fíjense, yo veo algo, yo veo una obra. Si fuera hablando de música, hablaríamos de escucho, algo. No cambia el ejemplo, ¿eh? No cambia el ejemplo. Yo escucho algo. Yo veo algo. En cualquier caso, estamos hablando de sentidos. No digo yo pienso. Eso lo reservamos solo por el pensamiento. Pero ¿qué está ocurriendo con este yo veo algo? Según hagamos protagonista al ánimo o al lluvio, estamos en dos mundos distintos. Si hacemos protagonista al ánimo, si hacemos protagonista al ánimo, estamos seguramente, y esta es una forma, perdóneme, a lo mejor no es la finalísima, pero sí una forma, espero, suficientemente plástica para describir este nacimiento del arte o este renacimiento del arte después de su muerte, después de su muerte, después de la pérdida de ese deleite y placer inmediatos. Si le damos protagonismo al ánimo, podríamos decir, simplificando mucho, que estamos en el arte antes de su muerte. Si le damos protagonismo al yo veo, yo veo, yo escucho, o sea, al yo, estamos en el arte moderno, bajo la limitación que he señalado. Arte antiguo frente al arte moderno. El principio de la representación en el arte antiguo es el arte, la cosa que tienes delante, la cosa que hay que reflejar, imitar, entendiendo por imitar, no algo negativo, sino todo lo contrario. Imitar era lo extraordinario, porque se sobreentendía que era algo que estaba viendo. Yo simplemente lo recogía, como el músico recogía, una armonía que estaba, pero no era audible. Aquí tenemos el texto de Hegel, bajo esa división que les he señalado, la diferencia entre la inmediatez y la reflexión. Porque cuando el protagonista o el protagonismo lo tiene el yo veo, o sea, cuando está involucrado el yo, lo que manda es la reflexión, lo que manda es el pensamiento. Por mucho, por mucho que yo vea y escuche, lo que está generalmente, o lo que está actuando de una manera decisiva, no es el reconocimiento de la cosa, sino la producción de la cosa. Picasso. Veámoslo con un ejemplo más próximo. Bueno, yo diría que Velázquez es un pintor absolutamente moderno ya, pero en nuestro juego, tal como lo he presentado aquí, bueno, tal que es moderno, pero no en el sentido que estoy presentando aquí, en el sentido de la frase de Hegel. Las Meninas es una obra absolutamente moderna y es de 1796. Pero dejemos ahora la cuestión, porque insisto, no me digo aquí como un historiador de arte, sino como alguien que pretende mostrar esa diferencia y que quiere de alguna manera iluminar respecto a lo que podemos entender por arte contemporáneo o arte después de la muerte del arte. Podemos reconocer en las Meninas todavía que lo que resulta y es protagonista es, ciertamente, una realidad que se tiene que representar, aunque sea una realidad compleja, porque en esa realidad está incluido el propio artista que está pintando la obra. Pero, por así decirlo, el cuadro, el cuadro, la pintura, no deja de ser una pintura cerrada. Una pintura que trata seguramente por última vez, seguramente por última vez, de expresar una totalidad. Una totalidad que es la de lo que estoy viendo que refleja a su vez al que lo está viendo en una pintura. Una pintura que, podemos decir, tiene una unidad. ¿Qué es la imagen de la derecha? La imagen de la derecha es una de las imágenes de la serie que Picasso, en torno a 1956-58, imagínense, 400 años después, pinta sobre las Meninas. Picasso pintó 58 telas a la que titula Las Meninas. Piensen en el enigmático de la cuestión. Naturalmente, igual que Picasso en esa imagen que le enseñaré antes, de el hombre fumando en pipa, representa todas las caras, sale perfectamente, que resulta imposible, que resulta imposible, que resulta imposible representar esa unidad y esa totalidad que Velazquez quiso representar y necesita 58 perspectivas, 58 figuras, 58 formas. Aquí veo, o aquí vemos algunas de ellas nada más, en las de la izquierda que permite lo de la derecha. Y les introduzco en un significado complementario a lo que estamos llamando. He cambiado el orden, pero no, es lo mismo. El orden es el protagonismo del sustantivo, de la sustancia, de la cosa, de la cosa que hay que representar. El yo veo es un verbo. ¿Y un verbo qué significa? Un verbo significa tiempo. Los verbos están para describir, definir y puntualizar el tiempo. De alguna manera, cuando hablamos de un verbo, o cuando hablamos verbalmente, está sobreentendida e implícita una sucesión. Cuando hablamos de un sustantivo, lo que está implícito es una unidad. Picasso pinta una serie de 58. Otra pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué 58? Pero todavía no hemos llegado ahí. La diferencia en el verbo y el sustantivo, de alguna manera, define también esta diferencia que yo estoy marcando entre la inmediatez de la cosa que nos suscita ese placer al que se refería el texto de Hegel y el proceso, la sucesión, a la que en cierto modo solo llegamos gracias al pensamiento y gracias a la representación cognitiva y recursiva. Nadie puede ver las 58 terapias, en caso a la vez. Las meninas, sí. Arte nuevo. ¿En qué consiste la novedad? Lo hemos venido diciendo, pero es momento de ir recogiendo velas. La caída del arco, la caída de la mínesis. Mínesis significa copia, representación natural, pero en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra. Es decir, tratando de imitar lo más bello de la realidad, lo más bello de la naturaleza. Cuando el principio es la naturaleza, el arte imita y consigue seguramente sus mayores logros. Esos logros, por así decirlo, no discutibles, los indiscutibles, los que le acercan a lo divino, Recuerden en el texto de Hegel, en lo relativo a su supremo destino. Y eso se conseguía justamente cuando, curiosamente, se copiaba algo que hoy está proscrito. Porque hoy no se copiaba. El arte. Crea. Antes solo Dios creaba. Ahora crea la manifestación. Y crea de la madre. ¿Qué es la madre aquí? Su imaginación. Su imaginación. Su propia mente. Que es capaz de ver o que quiere construir una nueva naturaleza o reconocer los elementos de la naturaleza, como Kandinsky o como Manevich. Manevich se propone el del círculo negro. Fíjense que propuesta artística excepcional por otra parte, pero que no vengo tampoco a valorar aquí. Pretende, fíjense, una tarea negativa. No representar objetos. No representar cosas. Eso es lo que significa el supremacismo. Sino lo que podemos llamar formas puras. El cuadrado blanco. El círculo negro. Kandinsky y los ángulos. Roto. Cierta simetría y los colores. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez un color desvinculado de una cosa? Tenemos que cerrar los ojos para representarnos el rosa, el negro, el verde. ¿Por qué? Porque si los abrimos queremos una ventaca roja, un tapete rojo, una chaqueta azul, una camisa blanca. Pero lo vemos en blanco. Lo vemos asociado a cosas. Hay algo verdaderamente increíble y apasionante en ese arte abstracto. El hacer accesible eso que nosotros estamos viendo exclusivamente ligado a cosas. ¿Y cómo podemos hacerlo? No pintando cosas. No pintando algos. sino justamente presentando esos colores y esas líneas de una manera ajena a las cosas. Esto es el arte abstracto. Un arte que por otra parte solo se consigue por reflexión. Porque hay que separarse de la realidad y moverse exclusivamente en el mundo de la representación. La única forma de que nosotros tenemos de conseguir eso es cerrando los ojos. Y solo veremos un triángulo si lo pensamos. Y solo veremos un color puro o mezclado, pero color desvinculado si lo pensamos. El arte, de todas las maneras, tiene la increíble osadía de presentar ese pensamiento de forma sencillo, de forma plástica. Y hay la rotundidad y la extraordinaria tarea de Pokémon propio Polo. Podemos decir que el arte se vuelve conceptual y simbólico y con ello podemos decir también que, en cierto modo, aquel antiguo concepto de belleza ligado justamente a algo intangible, a un modo de copiar el objeto que evocaba aún más allá, ¿a qué ha ido? Por dicho de palabra, el arte no tiene por qué representar o crear imágenes o cosas bellas. Entonces, estamos en otra esfera. Una esfera que más que satisfacer, en el sentido del término de deleite inmediato de Hegel, satisface al pensamiento. Todo esto que pasa después de Hegel es lo que podemos llamar, o lo que podemos llamar, el arte en la esfera de la estética. El arte que ha abandonado definitivamente esa inmediatez. El lugar del arte es la subjetividad, el yo, como proceso, como verbo, en el que justamente ese proceso viene definido no sólo por una figura, la del artista creador, sino por un conglomerado o por una articulación en la que el artista resulta inseparable del receptor de la obra, y la obra aparece en el medio, como una suerte de resultado de ambos. Recuerde, la crítica conceptual, el mercado, las condiciones de su exposición. Es decir, podríamos decir que la obra se ha convertido en algo, también a su vez, tremendamente incierto, porque está sujeto a todas esas condiciones, y tremendamente enigmático, enigmático, también. Yo titulo, y no quiero machacarles, pero me van a permitir cinco minutos más, cinco minutos más para totalmente cerrar mi línea de argumentación. Llamo a la obra de arte surgida de ese momento posterior a esa inmediateza a la que se requiere Hegel. Llamo a la obra de arte en la que lo que se exige para su percepción no son solamente los sentidos, sino justamente nuestro juicio y nuestro concepto en la que el pensamiento está involucrado, lo llamo obra abierta. Frente a la obra cerrada, recuerde las dos imágenes de las venidas y la de Picasso. La de Picasso es una obra abierta, ¿o no? ¿Por qué Picasso? Dibujó, pintó, perdón, 58 libros. La pregunta es, la mía al menos, ¿por qué sólo es 58? Seguramente Picasso diría, no lo sé, pero ¿qué es lo que he dicho? Bueno, entonces habrá sido más. Podrán haber sido infinitos. Obra abierta significa, justamente, bueno, significa muchas cosas. Yo aquí les traigo, y no tengo desgraciadamente mucho tiempo para comentarlas, pero quiero mostrarlas en un último ejemplo. Bueno, la obra de arte, tal como hoy la podemos considerar, es la obra abierta. Pero una obra abierta presenta, como la de Picasso, al menos muchos problemas, pero al menos dos. Dos, que traigo aquí yo les pongo aquí. ¿Cuál es? ¿Qué estatuto tiene la obra abierta? Y sobre todo, ¿cuándo se encuentra concurrida una obra abierta? Les voy a, para tratar estos dos problemas, que son el mismo, al fondo. ¿Cuál es la obra abierta? ¿Cuál es la obra de arte hoy? Y el problema de su identificación. ¿Por qué esto aquí no es una obra de arte, este botellín? Pero claro, podría ser, ¿verdad?, en otro contexto. Según los medios o las condiciones de su exposición, como dije antes. ¿Y en cuantas obras de arte? Esto sería un elemento, no sé si decisivo, pero importante. Unos, como ejemplo último para terminar mi conferencia o mi lección, no sé cómo llamarle, una alabada obra de arte actual. ¿Por qué? Qué paradójico, una obra de arte que no podemos ver. ¿Por qué les ha parecido? Estamos viendo una imagen de una obra de arte que vivió unos meses, muy poco. El artista búlgaro Cristo tapó el Reichstag alemán en un momento muy concreto de la historia de Alemania. Pidió para eso y se lo dio, como tapó otras muchas obras, como ustedes saben. ¿Por qué? Reflexionemos, o, ¿pende? Reflexionemos para que le hay más remedio, para porque no sea la forma de no ver en un museo, la podemos ver aquí, en una imagen. En una fotografía grande que a su vez ha pasado ya. Pensemos en esos dos problemas a los que vivía cuál es la obra abierta y cuándo se encuentra con culinas La obra abierta tiene para mí un primer problema en esta pregunta el problema de su propia identificación ¿Por qué esto es una obra abierta? ¿Qué dice esto de Cristo? Podría referirme a otros muchos ¿En qué consiste su carácter de obra? ¿En el contenido mismo del Reichstag tapado o en el gesto de tapar el Reichstag? Fíjense que son dos cosas bien distintas Esto es el contenido Pero el contenido es lo que hace que esto sea un obra de arte o justamente lo que hace que sea un obra de arte es un gesto el gesto de taparlo Otra pregunta que podríamos decir o plantear a propósito de esto Primero, ¿a qué género pertenece? Obviamente no es una pintura ¿Pero es una escultura? ¿Hay un género artístico al que pertenezca? Las obras de arte venían definidas antes no solamente por sus grandes géneros sino por unos contenidos vinculados a determinados sentidos o significados O sea, la enunciación solo se podía solo se podía dibujar de una manera determinada Diríamos que es lo mismo Cualquier artista moderno como ha ocurrido que represente una enunciación para lo que puede ocurrir ahí ¿Cuál es la obra acabada? En relación con un ejemplo que vale para otras muchas obras de arte contemporáneo Algunas de las que hemos visto aquí La propia de Kerminsky La propia de Pollock La Action Painting La Performance ¿Cuál es la obra acabada? En el caso del ejemplo que les he traído El tapado real El que aquel testigo presencial que fue a Berlín en aquella semana si pudo ver el Reichstag tapado O por el contrario el proyecto de tapado Es decir Todos lo que son los esbojos Algunos de ellos esquemas de ingeniería para poder taparlo realmente Todo lo que no era de ingeniería para poder hacer eso Nada fácil Las fotografías que se iban haciendo Hace poco Asistí a una exposición en la que Por eso estoy diciendo En la que la obra en un museo era el Reichstag El tapado Pero yo me pregunté a nuestra patologista ¿Qué estaba? Cientos y cientos de esbojos de fotografías en general imágenes Sobre el proceso de haberlo tapado Sobre el momento en el que estuvo tapado Y sobre el desventaje Que también forma parte de la obra Podríamos decir Que todo ese conglomerado Y no solo el específico momento de la exposición pública Es la obra Pero Realmente Lo que está ocurriendo aquí Frente a por ejemplo El cuadro del transgérico Lo que está ocurriendo aquí Es que Se está produciendo una comparación Una equivalencia Entre el momento de la obra Y las intenciones y esbozos De manera tal que en muchas ocasiones El propio proceso Es tan o más importante Para la exposición De obra Que en el momento puntual En el que se expone El propio Cristo Tapó Pero nunca Llegó a tapar Sino por medio de imágenes Fotografías Ordenador Unas cestas En el cálculo No le dejaron Pero Lo va a estar Es ya Indistinto Que se haya podido Producir O no Y la pregunta Que tiene que ver Entonces con Esa obra de arte En general Esa obra de arte Después de la muerte Del arte Es que Significa La obra abierta Significa Obra inacabada Temprada Podría decir Si está Acabada No puede ser Una obra En el sentido Del yo veo Del proceso En el sentido De la abstracción En el sentido De que No hay un final Obra abierta No es la obra Inconclusa No es la obra Inacabada Es algo Mucho más Inquietante Mucho más Delisivo Es la indeterminación Respecto a Qué momento De la obra Es el Por qué Picasso Terminó Su obra De las meninas En aquel 1558 Por qué El Pablo El Pablo Podría Seguir Reproduciéndose Y sólo La fatiga Del artista O que tiene que irse A comer o a dormir Lo detiene El problema De que En la obra De arte Actual Frente a El cierre Que se le exigía A la antigua obra Desde el momento No viene definido Más que por un Gasto Más que por Una casualidad Más que por Que tiene que ser Defino De alguna manera Eso que yo estoy Chamando Obra abierta Qué mejor ejemplo Para terminar Que Lo que Hay Wartwell Hace Con las Omas Campbell Con Mario Con la Sella De las Sillas Eléctricas Con las Imagens Del Mao Zedong ¿Por qué Sólo Éstas? Wartwell Diría Si quieres No sé No tiene Vasco Si no Lo podría Seguir Estran Mientras La obra De arte De alguna Mera La obra Después De la Muerte De arte Tiene Una Suerte De Sintimplicado O sentido O dimensión Inflicta Esa La obra De esta Lo dejamos Aquí Por cuidar Este video Mucho Jorge Muchas Gracias Gracias Gracias.